¡Gracias! 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 ¡Probamos! ¡Te voy de más lento, pues el fío! ¿Qué sabes? El barco, ¿no? El barco igual de estrella. Por aclarado por el cual yo le throughout a la cantidad. A la cantidad de la... A la cantidad de la turma... Después de la vuelas desde el 12, según variadores de frecuencia, hay que ver que los fútbol ya no hay. Dado por acá en el ambos. ¡No! Si eso trabaja lo que considera que es un final. Pero cuyate es? ¿Te acuerdas de que le bajan la pregunta a 40, bro? ¿40 a 100 más? ¿Te acuerdas a 23 de la policía? Sí. Pero cuando llegó a él, cuando llegó a mí, luego la salva a correr. ¿Tengo ahí? ¿Pasarías la ropa? ¿Tiene la tarea o no? No, pero es tan lejos ni que ven. ¿Está bueno ahora? ¿Oye? No, va ya. ¡Para la avenida! ¡Hasta la avenida! ¡Hasta el río! ¡No voy a poner 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 el río! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.